Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí Dematron y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con la revista de un mod Y bueno, este mod se llama Extrador, si como podréis decir, se añade más puertas a lo que es el juego Y se instala con Forge, y bueno, lo mismo de siempre Hoy he querido empezar en la sotera de mi casa, ya que tiene unas vistas maravillosas Bueno, vamos a bajar para explicaros como son los crafteos y como son las puertas Este mapa me encanta, y por cierto, mucha gente me lo está pidiendo Hice un vídeo con este mapa, de presentación de este mapa, y lo utilicé en el poco a poco, me da que fue en el 8 De todas maneras se ve porque hice una presentación rodeando esta torre de aquí Y bueno, si este vídeo llega a unos 30 likes, pongo el mapa para que lo descarguéis y podáis disfrutarlo Si queréis que haga, no sé, que vuelva a darle una vuelta en un episodio que grabe de cualquier cosa Pues le doy una vuelta, muestro un poquito, o no sé chavales, pero si queréis este mapa, 30 likes mínimo Y bueno, vamos a empezar con el mod que me traigo Bueno, como podréis ver, estas son todas las puertas que añade este mod, no son pocas Y bueno, perdón, como elementos de decoración están bastante bien, la verdad Pero principalmente creo que deberían añadir ya estas tres ¿Y por qué? Porque esta es la de madera de la jungla Esta es la de los árboles blancos Y estas son las de los abetos Y son tres puertas que ya deberían estar añadidas en Minecraft Al igual que las escaleras que ya añadieron hace tiempo, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por la puerta de cristal Que como veis es totalmente transparente También podría ser una puerta que a lo mejor es decorada con unos bordes de madera o de piedra Quedaría bastante bien Joder, barato Como veis es totalmente transparente Y bueno, está bastante bien, ¿vale? Se abre con las manos, sin ningún tipo de problema Y bueno, no hay más nada que decir de esta puerta Vamos a pasar a esta de sandstone He puesto este bloque de redstone El nuevo bloque de la 1.5 Porque esta puerta solo se puede abrir con un circuito Ya sea con palanca, con botón, ¿vale? Como las puertas de metal que ya están en Minecraft Aquí tenemos otra puerta de sandstone La verdad es que esta no me gusta nada La criatilla es esta, no me molan Y también es de estas puertas manuales Aquí tenemos la puerta del bloque del nether Es una puerta que bueno, que está bastante bien Personalmente no es que me agrade demasiado Pero creo que en algunas decoraciones pues quedaría bastante bien Aquí tenemos el... Una puerta que realmente sí me gusta Aunque creo que le podrían dar a los bordes un color más oscuro Para que se quede bastante bien Y es la puerta de cuarzo, ¿vale? También es manual y bueno, creo que le podría sacar más partido El creador de este mod podría sacarle más partido al diseño de esta puerta Ya que está muy bien y bueno, no sé Darle unos toques más oscuros para que quede más bonito, ¿no? Porque es que de blanco totalmente queda soso Y no sé, creo que le puede sacar más partido Aquí tenemos la de piedra, ¿vale? La de cobblestone, la de toda la vida Y bueno, la verdad es que esta puerta me pasa igual que con esta No me gusta mucho, es un poquillo sosita Pero bueno, también es manual, ¿vale? Y ahí queda la puerta Como veis, estas tres pues me encantan Obviamente me encantan La verdad es que las quiero desde hace mucho tiempo Y bueno, deberían añadir estas tres puertas Pero ya, Minecraft Así que voy a... Yo y mis suscriptores O mis suscriptores y yo El burro adelante para que no se espante Queremos estas puertas ya en Minecraft Así que, ¡espabila! Como veis, estas puertas son todas de restón, ¿vale? Solo se activan con botones, palancas y ese tipo de circuitos Y como veis tenemos la de piedra La piedra esta de bloque refinada De piedra, vamos La de diamante, la de oro y la de... Joder, que no me sale ¡Obsidiana! Vale, me ha salido Son puertas que, bueno Realmente Estas las veo bien para decorar Aunque De utilidad no le vería bastante Sin embargo, estas sí Esta puerta pues sería como Por así decirlo, una puerta blindada, ¿no? Estaría guay que le dieran esa utilidad En plan, pondrías una bomba Y que estalle todo menos la puerta Y en una casa obsidiana quedaría bastante bien No sé, molaría esa idea Pero a estas dos no les encuentro Ninguna utilidad Aparte de la que Podría ser como elemento decorativo Pero bueno, están bastante bien las cuatro, ¿vale? Aquí tenemos esta Que no sé si se me parece No sé, se parece bastante a esta Pero bueno, esta una sí es mucho más fea También es manual Y, jope Simplemente le han cambiado la textura, ¿vale? Pero no me gusta nada tampoco Esta también es con redstone Con palancas o botones O cualquier tipo de circuito Y como podéis ver Pues es de piedra normal, ¿vale? Cuando no la hemos picado Y bueno La verdad es que Está bien, ¿vale? Está bien Estos son los portes que digo Que le deberían añadir a esta Quedaría mucho más guay Pero bueno No es que sea algo muy especial Pero estaría bastante bien No es que sea demasiado fea Pero se le puede dar una utilidad Bastante interesante Para lo que sea Lo mejor, yo que sé A mí se me ocurre Para ponerla en un búnker O algo así No sé Todo para ambientación Decoración, ¿no? Y bueno Los crafteos Los crafteos son Pues como veis Este sería con un bloque de amante Este sería con un bloque de oro Este sería con O si ya no está con roca Bueno, vale Eso sería simplemente con Con el bloque al que pertenecen, ¿no? Y sería tan sencillo Como poner una puerta, ¿vale? De igual de donde la coloquemos Y poner el bloque de la que queramos Que se convierta, ¿vale? De igual de donde la coloquemos Que va a cambiar el color igualmente, ¿vale? El crafteo es bastante sencillo Así que no Solo voy a aplicar los tres que más me gustan Y bueno, chavales No hay mucho más que comentar de este mod La verdad es que es un mod completito Que no les costaría nada Lo demoyan traerlo a Minecraft Ya que Simplemente añadir bloques nuevos Que añadan más variedad Hace más Y le da más valor al juego, ¿vale? Porque entre más variedad Pues no sé Se pueden hacer mejores construcciones Más colores Algo que alegre más la vista, ¿no? Y bueno Como siempre digo Os lo dejo en la descripción del vídeo Para que lo descarguéis Junto a mi Twitter Que por favor Dadle más uso Porque, joder Es la herramienta que Que nos permite comunicarnos Desde ahí podéis Hablar conmigo Sin tapujo Vamos a hablar del canal De qué puedo subir Qué mod me recomendáis Y no sé Creo que Se le puede sacar mucho más partidos Así que os lo dejo en la descripción En una esquinita del vídeo Que últimamente ando muy atrasado Con las anotaciones de los vídeos Así que pido disculpas Tanto que no está aquí Y bueno, chavales No me alargo más Y nada Que tengáis un buen día Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós Creepers